Pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Sólo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. En paz me acostaré y dormiré, porque sólo Tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!